Bueno, vamos a iniciar la conferencia de prensa nacional. Nos pregunta Marcin Miller de Vita, Lemos, de Radio Ciudad, de Dado 88.1. La pregunta es, ¿cuáles son los valores políticos representados por esta historia de la zona? Creo que fue el compromiso del primero y del último, de saber que necesitábamos cortar el mal momento en que estábamos pasando, de rodar y mover la pilota por perdida, de tratar de encontrar el estado bueno que hacía con el club, sin dejar de pensar en lastimarlos y buscar el triunfo desde el primer momento. Me parece que eso fue importante. Cuando pudimos jugar los cinco, cuando tuvimos que comprometer y luchar los 90, el resto del partido que lo hemos hecho, y creo que lo más importante fue el compromiso de querer llevar a la fiesta cultural.